Si has visto una vida en pobreza He caminado con duda y tristeza Si despiertas frío, un perro ha robado Y no te deja dormir Este día yo cambié todo Pasa esta vida con el corazón roto Si este día termina de fuego La luz ilumina por mi camino Mi camino Yo he visto una vida en pobreza Y siempre confundo las cosas en mi maldita cabeza No despierto frío, despierto borracho Y no me deja dormir Este día yo cambié todo Pasa esta vida con el corazón roto Si este día termina de fuego La luz iluminará mi camino Este día yo cambié todo Pasa esta vida con el corazón roto Si este día termina de fuego Si este día termina de fuego La luz iluminará mi camino Yo no puedo dormir No me deja dormir Yo no puedo, no puedo dormir Todo lo que quiero Yo no puedo dormir Yo no puedo dormir Yo no puedo dormir Y este día yo cambié todo, paso esta vida con un corazón roto Si este día termina el fuego, la luz iluminará mi camino Y este día yo cambié todo, paso esta vida con un corazón roto Si este día termina el fuego, la luz iluminará mi camino 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 Mi camino